El secretario de Administración en el municipio de Tampico, Marco Antonio Escamilla, confirmó que la adicción a las drogas es parte de las problemáticas que han detectado en escuelas de nivel secundaria. Ante este hecho, mencionó que se está constituyendo cómites locales en donde se busca que se involucren a los padres de familia a fin de ir erradicando esta problemática. Platicó que se está trabajando sobre la situación, la cual lamentablemente daña la salud de jovencitos, mayormente de nivel secundaria, que por diferentes circunstancias a temprana edad, inician con el consumo de drogas, tabaco y bebidas alcohólicas. Tenemos en drogadicción el tema también, sí, en adicciones, obviamente, en sus variantes diversas, es variable, pero lo triste es que nuestros jóvenes sean los que estén involucrándose en su momento, ¿verdad? ¿Jóvenes de nivel secundaria? Hay de nivel secundaria, diría yo, mayormente. Puede haber casos, no los tenemos detectados como tal, pero a nivel secundaria todos los adolescentes están expuestos de entrada y son de los temas que tenemos que estar trabajando. Precisó que sea coordinado con el Centro de Integración Juvenil, que lleven pláticas a las escuelas, así como de programas y campañas municipales, en colaboración con el sector educativo, no solo en el rubro de adicciones, ya que también en bullying y embarazos no deseados de alumnos de nivel primaria y secundaria. Es el, sigue el famoso bullying y los temas de los embarazos tempranos y adicciones, básicamente. Para eso traemos todo un programa ya desarrollado con el área de inclusión también, inclusión y participación ciudadana, con el objetivo de que las personas moralmente líderes de las colonias participen también en la solución de la problemática social y que no todo venga exclusivamente del gobierno. Es una coparticipación lo que estamos haciendo realmente. Sin confirmar datos y cifras, resaltó que son temas de gran ocupación debido al gran número de casos de alumnos que aún no cuentan con la mayoría de edad, los cuales prácticamente destruyen sus vidas por no darles el tiempo, importancia, valores y sobre todo, escuchar sus inquietudes. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros, Canal 26, Jesús Cabello.